Muchachos, se logró, sí se pudo. Ya sabes lo que te hablo, ¿verdad? Claro que sabes lo que me hablas, y si no, quédate. Pero antes, vamos a darle la sorpresa a este batito. ¿Qué onda? ¡Vámonos! Rafita, ¿ya tienes tu oficina, Rafita? Oye, gordito, adivina qué. Oficialmente ya eres Rafita Alemán. Y mañana te van a operar, panzulcito. ¿Sí? Así que échale muchas ganas para que esa caderita de ahí ya quede 100%. ¿Sí? Eres muy valiente, gordito. Te quiero mucho. ¿Va? Echale muchas ganitas. Sí. Arritito te voy a traer un pollito. Y esta oficina de asuntos internos de Rafita Alemán tiene que estar abierta al público. Muchísimas gracias. Pero ahorita estoy descansando. Pues muchachos, esa era la gran noticia oficialmente. De Rafita, ya es Rafita Alemán. Ya me cedieron sus derechos. Entonces, el día de mañana lo van a operar a este campeón. Para arreglarle el problema de la patita que tiene. Era la operación pendiente. Y pues muchachos, si quieren apoyar al pequeño Rafita Alemán. El link está en mi perfil. Realmente no importa la cantidad. Lo que realmente importa es que lo hagas de todo corazón. Y juntos le vamos a cambiar la vida a Rafita. Porque Rafita no está listo todavía para dormir. Ok, entonces muchachos, muchas gracias por el apoyo. En verdad, lo aprecio mucho.